Vamos a dibujar un triángulo isósceles dado sus lados desiguales. Lo primero que vamos a hacer va a ser dibujar en la parte inferior una recta horizontal. En esta recta, en su parte izquierda, vamos a marcar un punto, que va a ser el primer vértice del triángulo buscado, el vértice B. A continuación, con el compás, tomamos la medida del lado A, y con esa medida la trasladamos a partir del vértice B. Marcamos en la recta horizontal dibujada, y vamos a tener el primer lado del triángulo buscado, y, en consecuencia, el segundo vértice, el vértice C. Ya tenemos el lado A, es decir, el lado desigual. Vamos con los dos lados iguales. Tomamos la medida del lado B, que es igual a C, con el compás. Y con esta apertura vamos a dibujar dos arcos. Uno con centro en B, y otro con centro en el vértice C. Estos dos arcos se cortan entre sí, en un punto que va a ser el tercer vértice buscado, el vértice A. Recordamos que los triángulos, cada vértice se llama de igual manera que el lado opuesto. Los vértices en mayúscula, y los lados en minúscula. Dibujamos ya, marcamos el lado A. A continuación, dibujamos el lado C, opuesto al vértice C. Y, por último, el lado B. Ya tenemos el triángulo isósceles buscado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!